Eh, interesante, ¿cuál es la, eh, arquitecto? A mí sí me gustaría, de verdad, ya que la mayoría aquí de, 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 están esperando que usted de verdad se pronuncie como representante legal, eh, que se le pueda dar de verdad una solución a la Primavera 2. Pues primero que todo agradecerle la presencia a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Eh, de pronto, algo que quiero recalcar en el orden del día, señor presidente, es que se le dio la palabra al señor Orlando y pues me entero que no es, no es socio, no, no es socio de, de, de la Primavera. Eh, de pronto se le dio la palabra también a la esposa, por lo que entiendo, y, y yo creo que se dejó de, de intervenir muchas más personas que sí tienen, eh, que sí pertenecen a la asociación. Entonces, de pronto se hubiera abierto el espacio a, a otras personas o que hubieran sido de familias diferentes para que, para que hubiera, para que hubiera, eh, habido mejor, eh, como más, 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 esto, claridad en ciertos temas. Eh, lo otro, eh, alcalde, pues, eh, le agradezco en nombre propio, en nombre de toda la comunidad que haya tomado usted este, este proyecto de la Primavera 1. Eh, qué lástima que hasta hoy usted se comprometa con los de la Primavera 2 para, para mirar, a ver qué se, qué se puede hacer. Eso yo creo que se hubiera podido hacer desde, desde mucho antes. Yo creo que aquí, eh, siempre se ha hablado de la Primavera, no uno, no dos. Eh, siempre debemos, debemos de, de llevar estos dos proyectos a la par. Yo sé que el uno es público, el otro es privado. Y, 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 alcalde, pues, si, si, si se pudo con lo, con lo, con lo, con la Primavera 1, eh, si hubiera podido adelantar alguna gestión y no dejar para, de aquí en adelante, mirar a ver qué se puede hacer con la, con la Primavera 2. Este debate se hizo porque, como ya lo han escuchado anteriormente, fue por solicitud de unas personas que quisieron que, que se hiciera claridad de esto. Yo no me opongo y en todo estaré de acuerdo, pero más, ojalá que sea, pero para toda, una Primavera en un solo englobe, que sea para todos, una y dos, sin separar a esos. Estoy de acuerdo que, que hayan servicios para todos. Y otra cosita, eh, me parece muy bien, y ojalá que se agoten todas las opciones para poder darle servicios a, a la segunda etapa, porque, como dice claritamente la lectura, los servicios son públicos y todos tienen derecho a, a, a dichos servicios. Entonces, son públicos, o sea, que sea para todos. No tiene por qué, por qué estarse separando uno de las dos. En otra oportunidad, hay muchas personas que me han comentado y dicen, yo quiero que, que me den las escrituras del lote. Sí, sí, está muy bien. Yo no me opongo tampoco. Que quede claro, no me opongo a que se den las escrituras. Pero, muchas personas le dicen a uno, no, es que yo, yo teniendo ya la escritura, yo voy y construyo, así sea una pieza o así con unas latas de sí, no sé, sea como sea, yo construyo allá y me evito de pagar arriendo. Pero, sabemos que, que estamos en Barichara y que no podemos ir a construir o para formar un barrio de unos tugurios o de, o como si fuera una invasión. Eso no se puede hacer eso porque hay muchas, muchas personas que creen decir que, que, pues ellos construyen como puedan. O sea, que hacen una piecita y eso tampoco, que haya claridad porque tampoco no es, no es así. Y yo sí de verdad reiterarle al señor alcalde y a todas las personas que estén en las manos de, de esas personas que ojalá tengamos en cuenta la primavera dos. Que de verdad sean los servicios públicos para todos. Dos cositas para terminar ya. Primero, pedirle al honorable Consejo Municipal y al señor presidente y secretario que, en el tema de la cláusula de 90 de los lotes, seamos un poco juiciosos en este tema. ¿Por qué? Dos cosas. Una, el municipio pienso que hizo un esfuerzo muy grande para poder adquirir este predio y poder seleccionar estas familias y darnos la pela que nos hemos estado dando. Segundo, son familias de muy escasos recursos que han logrado adquirir un predio en Barichara donde somos conocedores, que un predio en Barichara en este momento supera los 45 millones de pesos. Este tipo de predios no lo vamos a poder volver a conseguir los Baricharas. ¿Sí? Entonces, si estos predios permitimos que se les quite la cláusula de permanencia y que se puedan vender, tenemos una experiencia en el municipio que no es la más grata. ¿Cierto? Es una experiencia que también salió como vivienda de interés social y hoy por hoy quienes están viviendo allí, pues, no son las familias iniciales, no son las familias que tenían de pronto esa gran necesidad o esa gran apremiante situación de ser casi desplazados ya del municipio. ¿Sí? Y lo vemos nada más en el tipo de construcciones que estamos viendo, que por fortuna son bonitas. ¿Sí? Pero son viviendas que superan básicamente los 250 millones de pesos. Eso primero, para dejarlo ahí, no quiero que discutamos sobre el tema hoy y que en su momento, en el momento en que lo vayan a discutir, lo tengamos muy presente y muy en cuenta. Adicionalmente, hay personas que se dice que han vendido los lotes, que bueno, esto, aquello, lo otro. De pronto, no sé, harán un buen negocio ahorita, pero será el peor negocio que podrán hacer a futuro, llegar a vender el lote que han podido conseguir. Y segundo, señor alcalde, ¿cuál sería el plan B en caso tal de que el proyecto de los servicios públicos no llegara a salir o no se llegara a llevar a un feliz término para el día 22 de noviembre que tenemos las escrituras? Arquitecto, lo invito a algo. Yo sé que con usted podemos trabajar muy bien, como lo hemos venido haciendo. Permítanos, para dar celeridad a la Primavera 2, por intermedio suyo, la información, la información del proyecto. Y acompáñeme, y vamos a la empresa de servicios públicos y presentamos el proyecto. Yo sigo insistiendo y no echo para atrás en esto. El proyecto de la Primavera 1 sigue su rumbo normal. Y con los diseños, los estudios y todo lo que nos pida ESAN, no lo que pida Iván, sacamos costos y presentamos el proyecto. Hay algo importante. Iván sale el 31 de diciembre. ESAN sigue. ESAN es una empresa a 18 años, si mal no estoy, que sigue formulando y ejecutando proyectos de agua y saneamiento básico. Es decir, posiblemente nos manifiesten que este año no tienen plata, pero podemos ser o confiar en que de esta manera no lo permita. No tengo conocimiento de los costos, arquitecto, la verdad no sé cuánto pueda costar ese proyecto, pero otro plan sería para revisarlo con costos reales, cómo municipio aportamos algo para salir de este problema, porque aquí hay que buscar soluciones. Y cómo, usuarios o beneficiarios, hasta dónde estarían dispuestos en aportar algo también, para que ustedes tengan su escritura. Yo me comprometería a eso, pero una vez nos sentemos arquitecto, usted con Darley, se sienten, miren los diseños, saquen costos, y ese sería el planteamiento local. Pero agotemos lo de la empresa de servicios públicos. Puede ser que contemos con suerte y también lo aprueben por este lado. Pero si no, miramos cómo apalancamos con recursos propios, cuánto puede y hasta dónde las familias pueden aportar algo. Y salimos de ese problema inmediatamente, que es el que ustedes puedan tener la escritura, que ese era el pensado como administración municipal para hacerlo con la etapa 1. Decirle comunidad, hasta cuándo está dispuesto a aportar, municipio aporta y hagámoslo y construimos. Entonces, como eso ya se hizo por gestión, a Dios gracias, pues queda en el tintero, como dicen por ahí, la propuesta entre todos, construyamos los servicios públicos, pero sin agotar la instancia pública con la empresa de arquitectos. Saquémosle costos, permítanos su proyecto. Vamos a la empresa de servicios públicos, hablamos con el doctor Adin Balesteros y miramos qué les podemos informar ese día que se reúna la etapa 2 y poder decidir si es por ahí o es por la propuesta que les planteo el día de hoy. Estoy dispuesto a ayudar. Estoy dispuesto a contribuirles a esa problemática porque ya se convierte en un problema y pues ya está bueno. Yo creo que no nos van a permitir ustedes en noviembre el prorrogar una vez más esta promesa que para nada les sirve y si requieren la escritura para desarrollar su proyecto. Les agradezco. Estoy dispuesto a colaborar, arquitecto. Me pongo a su disposición y vamos para adelante con los proyectos de la primavera. Muchísimas gracias. Bien amigos, por el día de hoy hemos llegado al final de este subprograma Huellas Pati Amarillas en el domingo 24 de mayo del año 2015. Este mismo programa lo podemos ver en repetición el miércoles a las 7 y 15 de la noche y el sábado a las 7 de la noche. Solo aquí en Tele9, Televisión Comunitaria con Identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!